Es el nuevo rostro de la crisis migratoria en México. Ahora, los migrantes se concentran en terminales de autobuses como esta en Oaxaca. Si nos toca dormir en la terminal dos y tres días para sacar el boleto. Eso es debido a la demanda que hay de personas. Eso también genera gastos. Tan solo al estado de Oaxaca llegan hasta 5.000 migrantes diarios en su intento por evadir las rutas del crimen organizado en Veracruz, según revela un informe de seguridad estatal. Nos han bajado de los buses, no nos dejan transitar en ellos, tenemos que caminar mucho. Y no entiendo ese caso porque si no nos quieren aquí en México, pues déjenos avanzar. Los migrantes que logran llegar hasta el río Bravo en la frontera norte tienen una sola petición para las autoridades. Si México quiere ayudar al inmigrante, ¿verdad? Deben que habilitar los pasos por el autobús, no quitarnos los pasos, danos un permiso para evitarnos el paso. Porque si nos ponemos a pasar el tren, entonces el tren es un transporte muy peligroso. Frente a esta crisis migratoria, el presidente de México se reunió este jueves con 17 de 32 gobernadores del país. Aunque previamente lanzó severas críticas a organismos internacionales. No existe ningún plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina y del Caribe. Y la ONU tampoco tiene un plan o promueve un plan para atender los grandes y graves problemas de los países del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.